Amigos, estamos aquí al lado del puente de Triana, el famoso puente de Triana de Sevilla. Y el Guadalquivir, a su paso por Sevilla, por el centro de Sevilla. Aquí al lado del puente de Triana nos encontramos una escultura dedicada a la tolerancia, en homenaje a la tolerancia. Y a mí todo esto me encanta, porque estamos de paso y nadie es más que nadie. Y debemos ser tolerantes y respetuosos unos con otros. Aquí pone este monumento a la tolerancia, obra del escultor Eduardo Chillida. Es erigido a iniciativa del Ayuntamiento de la Ciudad, con la colaboración de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. Y el patrocinio de la Fundación Amigos de Sefarad, que le ofrece a la ciudad de Sevilla en homenaje a la memoria de sus antepasados. Y al mensaje universal de tolerancia y concordia que ellos nos brindaron. Interesante y encantador, porque me encanta, o sea que encantador. En este lado vemos que hay una placa donde viene un escrito que pone que deteneos, hombres y mujeres que pasáis, deteneos y escuchad. Escuchad la voz de Sevilla, la voz herida y melodiosa, la de su memoria, la que es también vuestra. Es judía y cristiana, musulmana y laica, joven y antigua. La humanidad entera, en sus sobresaltos de luz y sombras, se recoge en esa voz para extraer del pasado fundamentos de esperanza. Aquí, como en otros sitios, se amaba y se odiaba por razones oscuras y sin razón alguna. Se hacían rogativas por el sol y por la lluvia. Se interpretaba la vida dando muerte. Se creía ser fuerte por perseguir a los débiles. Se afirmaba el honor de Dios, pero también la deshonra de los hombres. Aquí, como en otros sitios, la tolerancia se impone. Y lo sabéis bien vosotros, hombres y mujeres que escucháis esta voz de Sevilla. Sabéis bien que cara al destino, que os es común, nada os separa. Puesto que Dios es Dios, todos sois sus hijos, a sus ojos, todos los seres valen lo mismo. La verdad que invocan no es válida, si a todos no los convierte en soberanos. Ciertamente, toda la vida termina en la noche, pero iluminarla es vuestra misión, por la tolerancia. Eli Wilser, Sevilla. Me gustan estos mensajes que ayudan a reflexionar. Nos ayuda a todos a reflexionar y a pensar que estamos aquí de paso y que nadie es más que nadie. Y que debemos ser tolerantes. Interesante y encantador, porque me encanta. O sea que, encantador. Ahí vemos un barquito por el Guadalquivir. Y aquí vemos, amigos, el famoso Puente de Triana, amigos. Ahí lo tenéis. Precioso. Aunque les habrá más bonitos, eso por supuestísimo, pero aquí es famosísimo, en Sevilla, el Puente de Triana. Y justo al otro lado se encuentra el Barrio de Triana, el famoso Barrio de Triana. Que todo el mundo habla maravillas de él. Seguimos, amigos. Amigos, estamos ante el Metropol Parasol. Se trata de un mirador. Desde el cual se domina gran parte de la ciudad de Sevilla. Aquí es famoso por el nombre de la seta. Porque parece ser que sí, que por debajo pues tiene, parece, las celdillas de una seta. Se parece por la forma una seta, incluso por debajo a las láminas de una seta. Como podemos ver, aquí a algunos les sirve de sombrilla. Y la verdad es que corre aquí cierta corriente, muy agradable. Porque con el calor que hace aquí en Sevilla, hoy te agradezco. Amigos, y hemos subido aquí arriba, a lo que llaman la seta. Y desde aquí vemos la iglesia de la Anunciación de Sevilla y la Torre de la Giralda. Seguimos, amigos. Se ve parte, parte de Sevilla, bastante. Tiene escalones los pasillos. No hay rampa, es con manzos. Desde aquí se divisa gran parte de la ciudad de Sevilla. Desde aquí. Desde el Metropol Parasol. Y allí tenemos la majestuosa Catedral de Sevilla. Santa María de la Sede. La impresionante Catedral de Sevilla. Junto con la Giralda. Que es la torre que vemos allí. Tienen telescopios con monedas para que puedas ver desde aquí. Todo lo que te interese. Sevilla tiene un color especial. Precioso, amigos. Seguimos. Aquí vemos la otra parte de la seta. En este panel nos habla de las setas que dice. Las setas de Sevilla en datos. Dice. Abajo es la plaza mayor, planta 1, mide 3.600 metros cuadrados. Es un lugar de esparcimiento a la sombra de la estructura de madera. Que también alberga eventos de diversa índole durante todo el año. También habla de la cuana que se encuentra dentro de esta seta. Por eso dice que está dividido en tres partes principales. El pasillo arqueológico de 550 metros cuadrados. El yacimiento arqueológico de 3.300 metros cuadrados. Y la sala multiusos de 1.000 metros cuadrados. Habla de estos yacimientos romanos que se encontraron en las excavaciones que estaban efectuando para hacer un parking. Que al final decidieron hacerlo porque al encontrarse los yacimientos romanos no pudieron excavar más. Y decidieron hacer esta sombrilla gigante. Se trata de estos yacimientos. Amigos. Al excavar para hacer el parking se encontraron con estos yacimientos romanos. Es algo que ocurre en muchas partes de España. Que no pueden excavar. En cuanto excavan ya salen yacimientos. Por doquier. Aquí hay una maqueta. De la famosa seta. Seguimos amigos. Aquí en pleno centro de Sevilla nos encontramos. Un precioso edificio. Con más de 90 años. Pasamos para adentro amigos. Es un hotel de 5 estrellas. De estilo así palatiego. Entramos en el hall. La lámpara. Que precioso edificio. Que precioso edificio. Que precioso edificio. Vamos a grabar un poquito. Ahí las sevillanas. Precioso. Nos permiten grabar solamente un poquito. Pero bueno. Y así nos hacemos una idea. Que majestuos edificio. Amigos. Inmenso. Precioso. En negativa. Donde indica que se construyó en el año 1928. Y su alteza real, doña Elena de Borbón, infanta de España, descubre esta placa en conmemoración del 90 aniversario en el año 2018. O sea, el año pasado. Este hotel, que como ha sido la feria de Sevilla, pues está ambientado al estilo feria. Con farolillos ahí arriba, como veréis. Ha finalizado ayer, casualmente. Hemos venido a conocerla, pero no la hemos pillado. Aquí con las mesas de estilo flamenco. Han sido muy amables al permitirnos grabar dentro. Fue en Sevilla, la primera vez. Fue en Sevilla, la primera vez.